Ahorita que está aquí mi hermano todo quiere, dice llévame al suami este de la winchester, a ese que vas que a las mangoneadas y que a ver si encontramos hojas de milpa para que me hagas tamales y que a ver si encontramos que flor de calabaza para hacer unas quesadillas y ya saben que es mi mero mole los domingos, es día de ir al mercadito a la pulga, al suami como le dicen pues y ya saben aquí encuentran de todo, ya le había echado el ojo, el quesito que huele a patas, a los nanches, a las orejas porque a los hongos pues que mi hermano quiere que le haga un bistec así de orejita, así como lo hacía mi mamá entonces pues aquí ya estando, aquí ya saben yo no hayo que agarrar porque hay de todo, que mangos, que nanches de todas las frutas exóticas, que medias frudisíacas, dije ahorita echenme unas cuantas para acá y pues mi hermano dijo si, si llévame aquí, como ahorita le anda ayudando a Valdez a ponerla cerca y con mi sobrino y mi cuñado también ahorita se andan dejando querer la greña y pues se merecen sus buenas comidasas yo luego luego me agarré el coco ginebra que para matar todas las lombrices rezagadas que traemos ahí que si un poco en ayunas es bueno para las lombrices pues ahí me ando encontrando todas mis cuachalotas y pues vamos a llevar de todo, de todo un poco que mangos y este es el suamicito que más me gusta pasar porque siempre, pues ya te conozco aquí a esta mi amiga desde hace mucho tiempo luego pasamos por el de las plantas, yo recorro todos los puestecitos y en este siempre encuentro así como, encontré hoy las hojas de este, de mil pato atrantada para hacer los tamales, también este, aquí luego tienen que el guansontle, que verdolagas que el lite de marrano, este, como las verdolagas, no, como las espinacas atrantadas y pues dice mi hermano, llévatelas todas, no, yo aproveché porque esas se pueden poner a secar también entonces pues dije, no, Valdez va a pegar el grito en el cielo lo que hay, que ya van a ser esas comidas que a mí no me gusta pero mi hermano quiere, pues él, no, este, ya tarda que no ha comido tamales nejos me andaba yo buscando que unas cazuelas, que unos cantaritos eso sí, traiga buena pachocha porque aquí es una de compradera y pues pasamos aquí su puestecito de doña, este, Hortensia porque tiene servilletas para bordar, ella fue la que le hizo el besito a mi niño Dios y pues aquí don Lalo me tenía ya mi cantarito del rancho a la cabra personalizado y que unos cantaritos y que ya sabe cuánta cosa que, pues aquí también compré una tortillera y locote para poner la lumbre porque luego quedó bien jumeada ya ven que Valdez luego no puede ni poner ni una triste lumbre entonces pues también me voy a llevar una batea y que creen, que don Lalo les va a regalar una batea así que pues yo voy a elegir a alguien de los comentarios y a alguien que pueda venir a recogerla aquí al suami así que en los comentarios pónganme, este, si les gustaría venir a este suami tiene que ser obviamente para las personas que viven aquí en los United States en los, este, Titris Knights pues y pues aquí ya había calado la tortillera y estaba buena así que me la voy a llevar y pues aquí ya me tenía una batea lista así que si usted quiere venir a este suami se llama suami de la Winchester así pónganle en el esterné y aquí pues ya le pagué porque luego dicen ay semana que tú quieres todo gratis que ay de veras volando pican ustedes y así que la ganadora de la batea tiene varias, tiene varios, este, tamaños así que ustedes van a elegir la que ustedes quieran entonces pues tienen que venir aquí al puestecito de don Lalo y yo voy a elegir a la ganadora así que en los comentarios pongan de qué ciudad de alrededor son ustedes nada más pongan suami de la Winchester, California yo sé que ustedes son más efectivas que la FBI y pues lo van a encontrar pues ahora sí ya vamos bien cargados con las mangoneadas con los cantaritos con los aguacates aguacates o tarantada, cacahuates que porque va les quiere que porque le hago una salsita y un atolito y pues mi lugar favorito vean aquí no, hombre, ¿se acuerdan cuando andaba una sola pata bailando? también cuando en la fiesta le dije que ya vamos a hacer otra pachanga pues son las mejores mangoneadas de la Red Place y pues ya luego me regresé otra vez al suami al puestecito este de mi amiga porque aquí le dejo todo en el carrito que voy a llevar también este maíz morado o a nosotros le decimos hay maíz prieto pues voy a hacer ¿se acuerdan que tengo una cita con las vecinas para enseñarles este hacer pupusas? pues aquí encontré el trigo salvadoreño y que también quieren probar las tortillas este de maíz morado y pues se las voy a hacer de todos los colores y aquí ya llevábamos todo listo y le traje su mangoneada vale, le dije la mangoneada te la voy a dar digo a ver este no, no, esa es tu mangonada también le traje una frutica porque el chingado viejo pobre hombre se la pasa trabajando en el rancho y todavía en domingo se viene a hacer su llanta para los que dicen que aquí no hace nada hijo de veras mira, al tío le traje un ramo para que se lo dé a mi tía no, eso va a ser tamales nejos zumbero mole no, me van a castigar ah, Valdez mira, llego a estar trabajando para mí no, hágale otra cosa no hallamos las flores de calabaza no había, tuvimos no había Valdez para eso los mandé para que trajeras flores es que quería que madrugaramos es que los tamales con esas sean buenísimos le dije a Valdez no, porque a ti no te gusta los demás no vamos a comer y pues esto fue todo lo que compré compré unas cosas para el rancho aquí ya está el frijol para hacerle las pupusas a los vecinos el maíz porque voy a hacer las tortillas desde cero porque quieren ver cómo se hacen y esto es todo lo que yo voy a traer en el suamisito así que mucha suerte para las que quieran ganarse la batea dejen un comentario de dónde son tienen que ser de aquí de alrededor para que cuando vayan al suami pues ya vayan a recoger su premio yo las voy a poner aquí en mi perfil y pues ya esto fue todo lo que compré así que solo con este video denle like si solo va a venir a criticar que hay quienes son de los países para que no les han dejado pues no les han dejado nada pues estos países por allá pues estos bye